Fonsi 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 Quisiera que esta noche no se acabe Porque es imposible que te quiera como yo Como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Fue que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible Fonsi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire Que te mire